Yo soy la pícara soñadora. Yo soy... Osvaldo. ¿Qué pasa? Este perno está mal ajustado. A ver. No sé cómo me pudo haber ocurrido. Yo sí lo sé. Lo que pasa es que andas con la cabeza en otra parte. Si no haces más que pensar en esa muchacha, la de la juguetería, es cierto, Sebastián. Estoy completamente loco por Lupita. Aquí tiene. Muchas gracias. Señora, sí. Gracias. A usted. Lupita, ten. Carlos te dejó esta carta antes de irse. Se me había olvidado dártela. Ay, gracias. Abre la mujer, la curiosidad me mata. Carlitos me felicita. Dice que está seguro que debo haber presentado un buen examen. Carlitos no fue original. Todos te hemos felicitado. Lo original es lo demás. ¿Qué más dice? Que después del trabajo me invita hoy a cenar. Me esperará enfrente de la tienda de abarrotes. ¿Y Molina? Molina, ¿qué? Él también te invitó. Lo rechazaste. Y vayas a ver cómo le cae ese desaire. El buitre no sabrá ni una palabra. Qué emoción, Lupita. Esa invitación será el principio de algo. Las cosas deben empezar alguna vez, ¿no es cierto? Papá, tengo que confesarte algo. ¿Algo? ¿Qué? Hay un motivo que me impide ser tu secretario aquí, dentro del almacén. ¿Ah, sí? Explícamelo. A ver, explícame. ¿Por qué no puedes ser mi secretario? Papá, acuérdate de la yoga. Estoy de acuerdo con que la practiques. Por lo menos eso te hace levantar temprano, ¿no? Es que pasa una cosa. ¿Qué cosa? Estoy empleado. ¿Empleado? Sí, 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 papá. ¿Pero dónde? Pues en la yoga, ¿dónde más? La yoga no es un empleo, es un ejercicio. No, es que progresé mucho en la materia. Tanto que me dieron un grupo de niños, papá, para que les enseñen. Y por ese trabajo me pagan un sueldo. ¿Cuánto? Dos millones. Es una buena cantidad para un novato como tú. Pero Giovanna está acostumbrada a la buena vida. Y no creo que con dos millones puedas proporcionársela. Pero es que me propitieron un aumento. Además, mira, papá, quiero imitar el ejemplo de Carlos. Ganarme la vida desde abajo. Son palabras que te honran, hijo. Bien, continuaremos esta plática en otro momento. Tomen asiento, por favor. Muy amable, señor. Señor Zabaleta. Es un placer volver a verlo, don Gregorio. No lo mismo digo. ¿Cómo marchó el personal? Muy bien, señor. ¿Todo en orden? ¿Alguna queja? ¿Alguna reclamación gremial? En absoluto. Me alegro. Nuestra empresa se sustenta sobre el bienestar de los trabajadores. De otras empresas no puedo decir lo mismo. ¿Bien? Bajemos a recorrer los departamentos. Pero, señor... ¿Pasa algo, Molina? Bueno, los jefes esperábamos ser interrogados. Además de que usted se muestre ante el personal, rompe con las tradiciones de la empresa. Molina, ¿alguna vez tengo que dejar de ser un mito para el personal? ¿Vamos? Bien. Yo ya me voy. Ustedes a mí no me vieron. Total, Molina me había dado el día libre. R5, emergencia. Niña, hija, espérame. Buenas tardes. ¿Usted quién es? Soy Camilo López, el velador de la negociación, señor. Ah, sí, sí, claro. Pero a estas horas los veladores duermen. Vaya y descanse, se lo ha ganado. Retírese. Así es que en esta sección es donde trabaja Carlos Pérez. Yo no estaba de acuerdo en designarlo como empleado en ese departamento, señor, pero recibí órdenes. Es un muchacho bastante inepto. Lo conozco y quisiera saludarlo. Llámelo. Es que me es imposible, señor. Alfredo está frente al problema más grave de su vida. Bueno, vamos a ver. ¿Qué problema? Ya, hacer así es de muy mala educación, ¿sabes? Mónica, en momentos así, ¿cómo puedes pensar en la buena o mala educación? ¿Por qué le es imposible llamar a Carlos Pérez? Porque Carlos Pérez hoy no trabaja, señor. ¿Cómo que no trabaja? Lo atropelló la bicicleta o se hizo atropellar. Eso no está muy claro, señor. Nadie se hace atropellar a propósito. Señorita, aquí ningún empleado habla mientras no se le dirija la palabra. Dijo estar muy adolorido. Le concedí el resto del día, señor. Bueno, pero claro está. Le será descontado al fin de mes. Eso bien. Es una norma de esta empresa. Las normas del almacén son para mí la biblia, don Gregorio. ¿Vinieron todos los empleados de este departamento a trabajar? Menos Lupita López vino temprano y se fue, señor. Señorita, creo haberle dicho algo. Sí, señor. Discúlpeme. De todas maneras, ¿quién es Lupita López? Nuestra compañera. Encargada de sección. Vino y después se fue. ¿Y eso? Le explicaré, señor. No. 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 ¿Una muchacha que trabaja y al mismo tiempo presenta exámenes brillantes? Lo felicito, Molina. Hay que estimular a esta clase de jóvenes. ¿Y eso? ¡Fue mi despacho! ¡Fue mi! Adelante. Pero, Domingo, ¿qué hace? Me pongo el saco, doña. ¿Para qué? Naturalmente, para ir a buscar al niño a la escuela. Nada de eso. Usted no se siente bien. Fíjese qué cara tiene. ¿Qué deseo? Sí, doña. Pero, ¿quién va a ir a recoger a Pollito? La escuela no queda en el otro extremo de la ciudad, sino a unas cuadras de aquí y Pollito conoce perfectamente el camino. El chofer no está y yo tengo que trabajar. Además, ya es hora que empiece a conocer su responsabilidad. Acuéstese y descanse. Es que si no me ve llegar... Domingo, es una orden. Está bien, doña. Y le agradezco su buena voluntad. Es mucho más lo que yo le tengo que agradecer a usted. Descanse. Gracias, doña. Y es hora de que vaya a la escuela a esperar a que salga mi hijo. Suerte, José. Y recuerda todos los consejos que te dio Lucía. No hacen falta, porque ya me estoy quedando sin un centavo. ¡Ay, mis muchachos! Ya, a comer, a comer, ya. Ándale, palomita. Hasta mañana, si os quiere. Hasta mañana, don Fermín. ¡Ay, mi palomita, hasta mañana! ¿Y tú de qué te ríes? Estudia. ¡Estudia! Sí, 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 sí. Hola, Pollo. Hola. ¿No recuerdas? ¿Sabes quién soy? Mi papá. ¿Recibiste la pelota que te mandé de regalo? Sí, como la de la América. Gracias. ¿Quién buscas? A Domingo, nuestro bañordomo. Iba a venir por mí. Hoy no vendrá. ¿Por qué? Pues, es que, mira, no puede. Estuve en tu casa, hablé con tu abuela y ella me pidió que viniera a buscarte. La madronó del padre en la mano del hijo. ¡Qué espectáculo más conmovedor! Disculpa, pero vamos por un mal camino. Nunca se quedó así allá. Es que quería invitarte a tomar un helado. Pero te hará el buen ver y la abuela se va a preocupar. Sí, pero es que yo le pedí permiso para que tomáramos juntos un helado. Y ella estuvo de acuerdo. Ah, haciendo así, pues, vamos. ¡Vamos! Ay, no sabes cuánto quería yo a tu mamá. Y damos íntimas, ¿no es cierto, José? Sí, sí, es cierto. Pobre Agustín. ¿Sabes qué hicimos la señora y yo esta mañana? Llevamos flores a su tumba. ¿Te gustó la pelota? Mucho. Te la regalé porque te quiero mucho. Tanto como quise a tu madre. Pero te fuiste y nos dejaste solos. Nos abandonaste. Es que soy pobre y debía trabajar hoy en un pueblo y mañana en otro para reunir unos pesos y después mandárselos a fin de mes. Mi mamá nunca me dijo que me mandaras nada. Ay, seguramente porque ella era muy discreta. Mi mamá vivía del suelo que le pagamos como sirvienta. Y que era bien poco. A ver, ¿cuántas veces se quejó? ¿Se quejó de qué? Pues de la miseria que le pagaba a la familia Rothschild. Eso no es cierto. Un hijo no debe desmentir nunca a una madre. Y menos a una madre muerta. Fue cuando estuve en la casa oí de casualidad una conversación entre tu abuela y el mayordomo. ¿Sabes qué le decía? No sé. Ahora que se murió Agustina, tenemos que cargar con ese chamaco. Y dijo más. ¿Qué más? Por lo menos Agustina trabajaba. A mí la abuela me trató bien. Ah, lo hace para disimular. Si te quisiera como tú dices, en lugar de mandarte a una escuela de gobierno, te mandaría a una escuela de paga. Ellos no te lo dicen en la cara, pero te tienen lástima. Los incomodas. Debe ser muy triste eso de estar de más en una familia. ¿Qué dices? La familia Rothschild no es la familia de Julito. La familia eres tú. Yo soy tu padre, Pollo. Si viviéramos juntos, te tendría en la palma de la mano. No te faltará nada. Porque ahora ha conseguido un buen empleo. Julito, ¿por qué no te vienes conmigo? ¿Y mi perro? ¿Lo llevaríamos con nosotros? Yo adoro a los perros. Julito, escápate de esa casa. Entonces, a Lupita la has tomado en serio. Completamente en serio. ¿Y cómo un hombre puede decir que ha tomado en serio a una chica si está por casarse con otra? ¿Qué problema, Dios? ¿Qué problema? Oye, ¿por qué no le planteas la cosa a papá, eh? ¿Qué? Decirle que estoy harto de Giovanni, que me gusta una empleada del almacén. Se lo digo. ¿Te cuento lo que me hace? Me corre de la casa. Lo que es peor, pone a Lupita de patitas en la calle. Alfredo. Pues sí, pero... Alfredo, prepárate. ¿Que me prepare? ¿Para qué, abuela? Te traigo malas noticias. ¿Malas noticias? El papá de Giovanna está aquí. Yo soy la pícara soñadora. Yo soy la pícara soñadora. Eras de una vez, adentro de un almacén, alguien como tú y yo, pícara y soñadora.